¿Cuáles son las ganas de salir con la mía? ¿Cuál es la entrada? 7 euros 7 euros, precio único, ¿no? 7 euros, precio único, sí Recordamos que van a estar junto a la banda Eterian que viene desde Sevilla Y Rainover que son de Murcia El sábado 3 de mayo aquí en la sala Silicona Y que eso queda en la plaza del encuentro número 1 La apertura de puertas será a partir de las 9 menos 20 de la tarde noche Y la entrada, como ya bien han dicho ellos, 7 euritos Así que si no tenéis nada que hacer, más importante que ir a disfrutar de un buen concierto de música Así en mayúsculas Y de disfrutar de estos colores y estas armonías y estas voces tan poéticas Tan operísticas, tan líricas y tan ricas Tenéis que acercaros este sábado a la sala Silicona Bueno, lo dicho Raquel Te dejé ahí en un break pequeñito para que te lo pensara Cántame algo Bueno, bueno, bueno A ver, que nos cante Raquel alguien Estoy sin calentar, pero bueno, no sé qué es la verdad La estrofa del tema que tú quieras El tema que menos se te haga difícil porque entiendo yo que esto te ha cogido ahí fuera de base Bueno, pues os voy a un poquito de Eternal Spring Que es uno de los temas que más me gustan de OP1 Así que para todos los oyentes, todos los que están aquí escuchando la radio alto voltaje Os lo dedico y nada, os esperamos este sábado 3 de mayo en la sala Silicona Empiezo Te doy Te doy Ya sé Música ¡Bravo! ¡Olé, olé, olé! Y eso sin calentar Y eso sin calentar, ¿eh? Bueno, parte... El sábado prepararse Y más, y más, y más Chicos, adiós